Tu préstamo personal puede hacerte ganar un año de cuotas gratis, obtener tu préstamo personal City y participar en la rifa semanal de un bono y efectivo equivalente a un año de tus cuotas, tasa fija todo el plazo, cuotas bajas y sin creador, solicitalo llamando al 2239-9019 o ingresando a www.city.co.cr 40% de descuento en el novillo alegre pagando con las tarjetas de credo mal disfrute estas fiestas y vacaciones con los suyos con el 40% de descuento de credo mal en todos los restaurantes de la cadena del novillo alegre se aplican restricciones en el caso de la cadena del novillo alegre pagando con las tarjetas de credo mal la cadena del novillo alegre pagando con las tarjetas de credo mal ¡Suscríbete! 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 Solo es que atentos y yo le digo a alguna dirección, ¡exactamente lo que les estoy haciendo! ¡Aquella! ¡Allá! 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 ¡Allá están en plástico! ¡Muy una mambalá! ¡Viva! 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 ¡Una altra! ¡Aquella blanca! ¿Está el letro? Quiero que ponga reversa Reversa? Minimo Si va al culo Para allá Para allí Así Culo sin marcha Sin significar Ajá Una vez ¡Vamos! Neutro total Neutro total ¡Vamos! Quita esa caña, Eric ¡Vamos! 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 ¿Vamos a moverlo? ¡No! 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 ¡Vamos aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a mover la Lancha! Como mover un Calaya ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 I don't mind spending every day On your corner you're pouring rain Look for the car with the broken smoke Ask her if she wants to stay on If she will, if she will, believe Get to the hotel Let's go to the hotel I'm going to help inform you I'm going to meet you He is going to help you with the water I'm going to let you know Fotos, videos Métalo adentro, todo Ayúdeme de mar No, no Ahora voy con la